Música 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 Agustorio el primer gol del granterón Es lo único que me imagino contento por la victoria y también por el gol Si, si, más que más la victoria Cuando intentábamos ganar tenemos la intención de hacer pelea de arriba y si bien sabemos que no hicimos un gran partido El gol también, me imagino después de todas las que pasaste acá Si, si, yo dije, me tocó pasar todas acá y bueno, que es un premio a no bajar nunca los brazos, no entregarse y los motores se quedó Y te quedó, no, porque te habías quedado para el... Si, si, cuando vi que la pelota ellos no la podían rechazar y todavía estaba en ataque nuestro, me quedé en el área un poquito más y después la verdad el turno hizo una jugada bárbara porque tiró, creo que un caño y pasó el empate y tiró un centro que me vino a la cabeza ¿Cuántos los motivas de triunfo? Mucho, mucho porque sabíamos que después del empate contesta a Suárez para revalidarlo y lo que realmente es un buen punto que nos teníamos en el sexta, teníamos que ganar ya van cuatro partidos que el equipo no pierde y si bien hoy a lo mejor no jugamos como pretendíamos, creo que era importante ganar Muchas gracias